Submarino ARA San Juan Clase TR 1700 Tripulación, 44 marineros Año de construcción, 1985 Profundidad máxima, 300 metros Eslora, 65,93 metros El submarino ARA San Juan desapareció al borde de un abismo de 6,600 metros de profundidad La nave, con 44 personas a bordo, seguía una ruta por la frontera marítima de Argentina, que coincide con el comienzo de un talud continental Antes de que la Armada lo reportara desaparecido el pasado miércoles, 15 de noviembre, el ARA San Juan comunicó en su último reporte una avería en las baterías, según reveló este lunes un jefe de esa fuerza Según Gabriel Galeasi, jefe de la base naval de Mar del Plata, el San Juan estaba haciendo un área de patrulla en el, Atlántico, Sur y cuando informa la avería se le pone una ruta directa a Mar del Plata La nave partió de Ushuaia el lunes, 13 de noviembre y su última comunicación se produjo el miércoles 15 a 240 millas, unos 430 km, del Golfo San Jorge La ruta del submarino Según el portavoz de la Armada Argentina, Enrique Balbi, la ruta que debía seguir el submarino ARA San Juan de Ushuaia a Mar del Plata coincidía con el límite de la zona económica exclusiva de Argentina En las cartas marítimas a las que tuvo acceso y unibichan noticias, esto coincide con el comienzo de una zona de gran profundidad que llega hasta los 6,200 metros, conocida como talud continental Corrientes oceánicas El submarino desapareció en una zona por la que cruza la corriente de las Malvinas, un fuerte flujo de agua que nace en el límite entre la Antártida y Sudamérica y que sube hasta la desembocadura del río de la Plata En el ARA San Juan viajan 44 tripulantes, entre ellos la primera mujer submarinista de América Latina En estas imágenes, sacadas de vídeos publicados por la Armada Argentina, se puede ver la vida en el interior de la embarcación Gracias por ver el video